Hola amigos, bienvenidos otra vez al canal, soy Mr. Armando y en el día de hoy les traigo el resultado de una cacería que hice imprevista, que posiblemente sea una de las mejores cacerías que he tenido en mucho, mucho tiempo y fue en el mismo lugar, Traders Village en Grand Curry, vamos a ver, obviamente ya creo que se dan cuenta más buenos de qué se trata, verdaderamente una cacería muy padre para mí. Ok amigos, comenzamos, estos que están aquí viendo no son de la cacería, estas figuras tienen conmigo como 40 años, me los compraron cuando yo era niño, como pueden ver ya este 3PO, ya están sus piernitas ya están muy sueltas, Luke de Return of the Jedi, Return of the Jedi y el otro X-Wing Fighter y bueno amigos, estos los tuve por muchos, muchos años los he tenido y han sido uno de mis mayores tesoros, obviamente cuando yo era niño tuve dos más, un Boba Fett y uno que era el comandante de la estrella de la muerte. Esos se perdieron con el tiempo, nada más me quedaron estos tres y bueno, sorpresa. Sorpresa ya que hace como aproximadamente dos semanas, esta figurita Obi-Wan Kenobi, la conseguí en 5 dólares, obviamente le falta su espada, su capa, pero bueno dije, dije, o sea, nunca he tenido más que estas tres, cuatro, tres figuras, aparte las dos que perdí y dije, bueno, pues este, 5 dólares se me hizo un buen precio, este, y me la traje para casa. Entonces dije, bueno, ya tengo cuatro, este, figuras de los originales de Star Wars. Bueno, ya que este, estaba viendo, me quiero llevar estas piezas, empecé a escarbarle y me vine encontrando con esta figura, ¿sí? Creo que ustedes han de saber el nombre de, 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 Klatu, Klatu, creo que se llama, Klatu Skiff del 83. Después tuve a este, eh, lo encontré, a, ¿cómo se llama? Snaggletooth, por aquí los apunté, amigos, se llama, este, Snaggletooth, sí, este es del 78. Y pues, obviamente venía otra figura de Boba Fett, un poquito mejor condición, y este, esta figura de Hoth, Soldier, y bueno, o sea, las mejorcitas de todo fueron estas. Darth Vader. Ahora, este es del 77, amigos, y como pueden ver, está en muy buena condición, trae un sable de luz. Me dice mi esposa, oye, pero ¿qué nos supone que debe ser rojo? Y no lo he investigado, o sea, ¿por qué trae esta azul? Si se la pusieron, o no sé qué onda, si pertenece a otra figura. Pero, lo que sí les puedo decir es de que él es del 77. Yo nunca, nunca tuve esta figura. Como les repito, nada más tuve, este, las que están acá, y un Boba Fett. Y el otro, a Luke, en Bespin. O sea, que también, ese es de hecho mi tercer look que tengo, y pues también, como les puedo decir, o sea, están en magníficas condiciones estas figuras, ¿verdad? Y pues dije, o sea, pues a ver cuánto me sale aquí la cosa, ¿no? Y de hecho he estado investigando un poquito sobre estas figuras, o sea, de que, como les puedo decir, no estoy completamente familiarizado con todas, porque yo no tuve estas figuras. Todo el mundo que me conoce sabe que, bueno, pues Armando es mega fan de Star Wars. Sí, sí lo soy, pero no tuve la, la, la fortuna de tener estas figuras. Una, de que estaba muy chico. O sea, yo nomás, ya empecé a tener uso de razón así, de el, ¿cómo se dice? La segunda parte en adelante, más o menos, tenía como tres, cuatro años, y el retorno del Jedi es el que más me acuerdo. Y bueno, o sea, empecé a investigar, y pues les puedo decir que ya recuperé mi dinero de estas figuras, o sea, que alguien me estaba diciendo que una de esas vale, este, mil quinientos pesos, o sea, eh, me quedó así un poquito guau. Así como lo oye, amigos, dos dólares cada figura, o sea, que nunca me había encontrado algo así. Ah, en la bolsa había otras figuras que de volada me di cuenta que eran, este, no eran de las originales del setenta y siete, ochenta, eran, este, más modernas, como de los años noventas y dos miles. Y, pero cuando vi esas y me dijo la señora dos dólares, dije, no, me las tengo que llevar. Todavía ella me dio un descuento. Al final de cuentas me salieron esas figuras en dieciocho dólares. O sea, me traje otras figuras que, que también, este, ¿cómo se dice? Son sentimentales para mí. Ahorita se las enseño. Y una de ellas es esta, o sea, no sé si ustedes recuerdan, es una película del ochenta, que es el llanero solitario. Yo, desde niño, tú, tengo al llanero solitario, que es básicamente esa misma figura, pero con la disfraz del llanero solitario. Es el villano, Butch Cavendish. Estas figuras son un poquito raras. Yo nada más he visto en todas las cacerías una o dos veces, pero usualmente en tiendas de, de juguetes vintage. Y este, y también me la dio en dos dólares, o sea, que todo se fue por dieciocho dólares. Y otra que también me traje fue esta. Ahora, esta no podía encontrarle yo el, 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 el año, pero es de los noventas, pero como quiera, es una figura muy padre, que dije, no, se tiene que ir a casa, ¿no? Este es el que curó a, a Luke, después de que fue atacado en Hoth, ¿verdad? Entonces, fue una buena figura. Y bueno, amigos, aquí es el, todo lo final. Todos estos que están aquí, todos estos por dieciocho dólares. O sea, que, ¿qué piensan? Es algo justo, se les hace caro, se les hace extremadamente barato. Este, agréguenle a, a Obi-Wan Kenobi. Quiere decir que todas estas, estas figuras, este, me salieron básicamente en veintitrés dólares, ¿verdad? A excepción acá de, de Butch Cavendish, o sea, que van a la colección de Star Wars, junto con mis originales, que ya no están tan solitos. Y este, y bueno, ¿qué les parece? O sea, yo siento que, que fue una, una compra muy, muy buena. Entonces, amigos, este, les agradezco que hayan visto mi video. Pongan comentarios, ¿qué piensan de la compra? Dieciocho dólares por todas esas figuras. O sea, la mayoría, casi todas son del setenta y siete, setenta y ocho, ochenta. O sea, que figuras muy viejas, de más de cuarenta años. ¿Qué les parece? Si les gusta mi contenido, pues, suscríbanse, denle like, compartan. Obviamente, mi canal va creciendo poquito, poquito, y pues, eso me da bastante ánimo. Tengo otro video que les, que les quiero mostrar, este, pero este era demasiado bueno para, para dejarlo. O sea, la emoción que, que tuve, mi esposa dice, ala, tienes ese look en la cara de que te acabas de sacar algo chido. Y yo digo, no, sí, o sea, imagínate, son juguetes que yo tuve de niño y los tuve otra vez. Entonces, amigos, nos vemos a la próxima cacería, a ver si sacamos cosas así muy padres como estas. Y bueno, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!